Desde una banda sonora ochentera sorprendentemente acertada hasta conflictos familiares, hay muchas cosas en Super Mario Bros. la película que solo entenderás si alguna vez pasaste por Rainbow Road. El personaje de Bowser, interpretado por Jack Black, enamoró al público de todo el mundo, pero ¿es posible que la ira del villano esconda algo más sentimental? Bowser tiene un audaz plan de secuestrar a la princesa Peach y casarse con ella, pero los niños pueden no darse cuenta de que su plan esconde un gran dolor. Cree que casarse con Peach resolverá sus problemas de autoestima y percepción de sí mismo. Los adultos pueden identificarse con ese pensamiento erróneo, ya que pasan por algo similar en algún momento. Bowser se enfurece al ver a Mario y Peach hablando, gritando que Mario arruinó su oportunidad de ser feliz. Aunque esto podría deberse a perder la oportunidad de gobernar el reino champiñón, los adultos entenderán que Bowser está sintiendo el dolor de ser rechazado por alguien que le importa. Cree que casarse con Peach es la única solución para su depresión. No está del todo claro por qué Bowser se siente tan decidido a la hora de casarse con Peach, pero los adultos probablemente sepan lo que se siente cuando te rechazan por otro pretendiente. Es horrible, pero no es razón suficiente para destruir todo un reino. Super Mario Bros. la película presenta reinterpretaciones épicas de temas clásicos de los juegos de Nintendo, ajustados para la película. Escollar estos temas como el icónico Mundo 1-2 es una alegría para los fans de todas las edades. Pero algunos jóvenes del público pueden no darse cuenta de cómo estas melodías se conectan entre sí. Al igual que otros trabajos de Illumination, Super Mario Bros. la película incluye varias canciones clásicas que realzan la acción. Este es un elemento que genera controversia, ya que algunos sostienen que la película podría ser mejor sin estas canciones, mientras que otros opinan que se utiliza de forma inconsistente. Stacy Henley, de The Gamer. No estoy seguro de que Take On Me, de Ah, encaje en un escenario de Mario Kart, pero fue curiosamente cautivador ver a Mario y Luigi correr por una improvisada sección de plataformas de Nueva York, al ritmo de No Sleep Till Brooklyn de Beastie Boys. Pero lo que los niños quizá no sepan es que casi todas las canciones de la película son de los 80, la década en la que Mario debutó. Este tipo de nostalgia bien seleccionada aporta mucho a la autenticidad de una película, y es probable que cualquiera que creció en esta época o en torno a ella se sorprendiera gratamente con la lista de canciones. Vale la pena señalar que la única canción atípica es Thunderstruck, de ACDC, que no es de la década de los 80, ya que se grabó en enero de 1990, dando inicio a la nueva década. Super Mario Bros. la película, aunque sea una película dirigida a niños, muestra adultos luchando por obtener la aprobación de sus padres. Los hermanos protagonistas suplican a su padre que los tome en serio, pero él duda de sus habilidades y los lastima emocionalmente. Donkey Kong, por su parte, revela que su arrogancia en la batalla es resultado de su deseo de que su propio padre se sienta orgulloso de él. Algunos críticos consideran que Super Mario Bros. la película es demasiado violenta para ser una película infantil. Por ejemplo, Bowser derrite la piel de un Koopa en cierto momento, mientras que la primera pelea entre Mario y Donkey Kong parece muy dolorosa para ambos, sobre todo cuando intervienen los potenciadores. Pero hay dos escenas de acción que destacan por presentar a personajes que sacrifican sus vidas para intentar destruir a Mario y sus amigos. Al final de la escena de Mario Kart en Rainbow Road, el general Koopa se enfada y se convierte en un caparazón azul que se dirige hacia el kart de Mario y Donkey Kong. Después de esto, el general desaparece, ya que Mario y Donkey Kong apenas sobreviven a la caída y a ser atacados por una anguila gigante. El general Koopa no tenía intención de sobrevivir a este ataque. Este acto de autosacrificio es oscuro en el contexto general de la película. Bansai Bill es aún más aterrador. Lanzado por Bowser como un último recurso para destruir al reino champiñón, Bansai Bill es un ser sensible que existe solo para destruirse a sí mismo y a los demás. Aunque en los primeros juegos es fácil ignorar que estas criaturas solo tienen una cara pintada en un lado. En la película se muestra a Bansai Bill reaccionando emocionalmente a la intromisión de Mario y luego detonándose. Esto puede pasar desapercibido para los niños, pero los adultos pueden reflexionar sobre estas dos aparentes muertes de personajes.